Un nubecino muy bueno, pero llegó la hora de cantarles a todos los nubecinos ¡Feliz cumpleaños! Hoy estamos junto a ti, para poder compartir Y decirte con cariño, que los cumplas muy feliz Hoy vinimos por aquí, para hacerte sonreír Y desearte en este día, que los cumplas muy feliz Cumpleaños, feliz en el día de hoy Te deseamos así, con el corazón Cumpleaños, feliz en el día de hoy Te deseamos así, con el corazón Dame una mano, dame la otra, dame una vuelta Así, todos arriba, todos abajo, todos a bailar Dame una mano, dame la otra, dame una vuelta Así, todos arriba, todos abajo, todos a bailar Hoy estamos junto a ti, para poder compartir Y decirte con cariño, que los cumplas muy feliz Hoy vinimos por aquí, para hacerte sonreír Y desearte este día, que los cumplas muy feliz Cumpleaños, feliz en el día de hoy Te deseamos así, con el corazón Cumpleaños, feliz en el día de hoy Te deseamos así, con el corazón Cumpleaños 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 Cumpleaños